Pero ella, la chica en cuestión de la que vamos a hablar, se auto percibe novia ya. Se auto percibe. Luli Fernández, cuente todo. Vos sabés, Rodri, que esta mañana la encontré a Fabu Pop, así se hace llamar ella. Fabu, es Fabiana, pero Fabu Pop, como yo soy Lucila, pero me dicen Luli. No, no, es Pop. Es Pop. ¿A vos sos Lucila? Lucila. Ay, Adri, no sabía, Adri, por favor, sigamos conociendo Luli. Me dice en primicia. Se quedó seco, mantera. Bueno, escuchá que te cuento el chisme que es ese. Sí, sí, sí. Entonces le mandé un mensaje a ella para preguntarle, porque vi unas historias en su Instagram, que es un Instagram abierto, o sea, lo vas a poder encontrar, Fabu y un bajo Pop, compartiendo anoche una cena que era claramente una cena de a dos. No es que era grupo de amigos, porque viste, lo primero que te dicen es, no, salimos un grupo de amigos. No, señor. Tingo en cuenta. Era una cena de a dos con color de romántico. Eso que estamos viendo ahí que vimos recién es un posteo de ella, pero donde están juntos. Historias de ella en donde se los ve comiendo juntos. Él se dejó a robar igual. Él se deja a robar, se muestran. Se deja a robar. Corazones. No, congelá la anterior, si podés, diré. Ella es hermosa y es una estrella en Paraguay. Es paraguaya. Ah, sí. Es protagonista de varios espectáculos teatrales. Está en Argentina porque está haciendo unos trámites en la Embajada de Tailandia, porque es la primera persona trans de Paraguay que va a ir a competir en un concurso de belleza internacional representando al país. Ay, qué belleza. Y la realidad es que me cuentan que Leo Alturria le mandaba muchos fueguitos, muchas reacciones a las historias del Instagram. Fueguitos. Se raspa, se raspa. Y que ella en realidad no le daba la verdad mucha bola y cuando sabe que va a venir a Buenos Aires, como le parece un bombonazo, bueno, le pone ahí un corazoncito. El asunto que el ilento ni perezoso, Paula, él la invitó a salir y se fueron a cenar y ella me lo diseñó como una persona mágica. ¿Hablaste vos con ella toda la mañana? Toda la mañana. Vamos a hacer una cosa. Desde las seis de la mañana. Tremendo. Así como intempestivamente. Les pregunté, están vestidos. Preguntás siempre lo mismo. En búsqueda de la información. Pero bueno, lo cierto es que estaba muy emocionada con esta historia. Es que es allá. Mirá lo que es. Divina ella. Y bueno, y aparte, igual para mí, si él es un poco trepa, ella también va en la línea. Fabulosa. Pero ella es muy conocida en Paraguay, ¿eh? Fabulosa. Tiene casi 25.000 seguidores en sus redes sociales. De allá me dicen que de verdad es una persona que tiene un renombre, que se la conoce. No sea Luli. Y me lo ha dicho la primera vez que se ve en su vida y él es mágico ya. Porque me encantó, me encantó. Me habrá hecho un par de trucos. Yo apuesto esta relación, es la semillita como sembrábamos ayer, ¿eh? Es con el departamento en pozo. Para mí, re. No, esto germinó. No, y aparte por esta cosa de dar señales permanentemente de un lado al otro, ¿no? Ella se muestra con ese chico y, bueno, ahora, al tour de rápido, llegó esta chica, Fabu. Vino acá a Buenos Aires y ya, sácame foto, poneme el video. Se lo enrostra a Lizzy. Canta, Fabu. Son... Fabulosa cantante. Son maldades también internas. Había un video que estábamos viendo ahí en pantalla. Después, después. En otro momento. Te lo vamos a mandar por mail, Paulina. No, sí, matámelo a mí. Aquí ves. Había un video que estábamos viendo recién en pantalla. Vivo, Fabu. Ahí está. Está cantando Fabu con Alturria. Mirá. Che, no nos tomamos nada. Está pasando divino. En uno de los videos que estábamos mostrando recién a pleno en pantalla. ¿Ah, esto cantearon? Se lo ve a Leo, Alturria, riéndose. La misma tecla está tocando. Mirá, canta. Canta en inglés, chicos, escúchenla. Para Elisa. Vergüenza ajena. No, no, escuchá. Está la ventana. Es muy fuerte el piano y muy baja la voz. Claro. Él está aprendiendo clase de tango. Sí, sí. Ahora te toca Paralisa. ¡Él es! Si es la primera que aprende, no vas a tocar el piano. Nos encanta esta historia. Nos encanta. Nueva novia para Alturria. Qué hambre de fama, Leo. Para Lizzie que lo mira. Hace una pareja divina. Lizzie, vos haces la tuya, figura estrella. Vos haces la figura, sos la estrella, seguís con Sebas, que eso va para ese estable. Esto parece una cosa de minutos, de segundos. Para seguir en cámara todo el tiempo. ¿Vos decís que es un hambre? Ay, por favor, él tiene un hambre de fama, quiere estar todo el tiempo, ya no sabe qué hacer. Primero con la farmacéutica. Pero Mara, tiene un talento, toca el piano, Karina, no seas mala. Chicos, para eso está un hombre, para el piano. Chicos, Richard Kleiderman. Richard Kleiderman. No, tú sabes que toca el piano, lo de Mirta, el de las cejitas pintadas, no le recordaba. Lavate la boca. Che, Bruno Gay. Por favor. Porque siempre pienso que ya se fue. Mirta, ah, le dar el alta.